... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cuánto se ha dependido de usted en bajar? Bueno, dependiendo de la... 60. 60. ¿Me viste que la me sumaron? Raúl, voy a soltar Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Raúl. Vamos para que nos vean, Raúl. Chicos, ¿qué es? Con seguridad no más, tío. Con pulicada, a hacerlo bien. ¿Qué es? Dos posiciones. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Muy larga la valla de balanza! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno!